Yo te salvaré, Juan. Yo te voy a salvar. Seré yo quien te salve. Por amor. Porque te amo. Te amo y siempre te amaré. Soy tuya para siempre, Juan. Como tú eres mío. Nadie te va a arrancar de mi corazón. No, 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 no. Vine para ofrecerte mi ayuda. Pero no olvides... No olvides que también te puedo olvidar. Es probable que tu libertad y acaso tu vida, tu vida, estén en mis manos. Pues sí, eso es verdad. Haz lo que quieras con ellas. Pero por ahora, ya lárgate. Lárate. No quiero volver a verte. Estás viviendo un amor inmenso. Por el desamor de Regina. Pero, ¿sabes? Es solo para enloquecerme. Para torturarme. Te lo juro que si llegas a lograr que yo me convierta en tu enemiga, vas a desear no haber nacido cuando el diablo. ¡Guardia! ¡Guardia! Ella no me traes un amor. No me traes un amor. Regina. Regina. Gracias.